No me la mataron, solo ha resucitado Adentro de mi alma, donde no quería estar Solo dime quien fue, quien fue Para darle cena a madre cuando duermen Y si tuercen, cuando salga le doy en la frente Muerte para el blanco, muerte para el negro Y tu misma gente, traidores hay Mis dolores del corazón explotan De verte acostada, te ves afligida No te preocupes, ya dormiré para verte Mírame, háblame, abrázame y bésame Te recuerdas la primera vez Alegre de ver a tu triste de Nemesis Yes, ok Grabando Soussiders Diciendo a la verga los juntos Northsiders Nunca morirás, estás a mi lado Eres música, más que música que solo multiplicará Platícame, ¿cómo estás? Es bello el lugar Dime, ¿cómo se mira Dios? Es magnífico el paraíso Dile a Jesús que perdone mis llantos El daño que traigo de odio en verte el velorio Tu voz será oro, tu alma, espíritu Es un tesoro y te adoro Y no olvidaré La baby smiley, mi vampira Y yo te admiré Y ella es su fiel Nemesis Te miro abajo, no puedo más Si miras abajo levántame, miro arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te esperaré Te miro abajo, no puedo más, si miras abajo levántame Miro arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te esperaré Te miro abajo, no puedo más, si miras abajo levántame Miro arriba ¿Dónde estás? Dios te pido que duerma en paz Te miro abajo, no puedo más, si miro abajo levántame Miro arriba a donde estás, a donde estás te esperaré Fui más que tu amigo por eso te escribo primero y sigo aquí Pensando en ti y del gran amor que me diste te llevo hasta el fin Aprendí muchas cosas, no puedo regalarte flores porque se mueren igual que las rosas Y te miras hermosa, no quiero cerrar este punto tabús Aunque ya encontraste tú la luz, último beso te daré en los labios secos Pa' que sepas que estuve aquí presente en tu último adiós Regalo mis lágrimas en la canción, llevaré siempre conmigo pasión Aquella noche cuando éramos uno, aquel pecador que nos trajo bien juntos Perdón en amarme aquella noche y no pude ser ese hombre pandillero a tu lado Que tú siempre querías tener, mírate ahora, soy el culpable Juro que si fueras dado en ese desmadre no fuera ocurrido No tengo que rimar palabras para decirte te amo De parte del triste de Nemesis 1-3-1-7-1-3 El círculo asesino, te amamos igual que tu fence Mi último beso fue en vida real y más besos en sueños No te voy a dejar en paz Si te miro abajo no puedo más, si miras abajo levántame Miro arriba, ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? te esperaré Te miro abajo no puedo más, si miras abajo levántame Miro arriba, ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? te esperaré Te miro abajo no puedo más, si miras abajo levántame Miro arriba, ¿a dónde estás? te pido que duerma en paz Te miro abajo no puedo más, si miro abajo levántame Miro arriba, ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? te esperaré